Hoy aparece claro cómo es Dios el que toma la iniciativa. El pueblo que yo formé, dice en la primera lectura Dios, es el Dios hablando con Israel, yo te escogí, tu historia te la voy haciendo yo. Hermoso el momento en que el hombre comprende que no es más que un instrumento de Dios. Tanto vive cuanto Dios quiere que viva, tanto puede cuanto Dios quiere que pueda, tanta inteligencia tiene sólo la que Dios le ha dado. Poner todas esas limitaciones en las manos de Dios, reconocer que sin Dios no se puede hacer nada. De allí, queridos hermanos, que un sentido trascendente de esta hora en el Salvador es orar mucho, muy unidos con Dios. Y hay gente que está trabajando por la liberación, uniéndose con Dios. El otro día que hablábamos un problema de un refugio, que no confundan el refugio con un cuartel. El refugio es para gente que viene con miedo y viene huyendo y se esconde. Ah, pero es que hay muchos organizados y no podemos estar de balde, tenemos que trabajar. Bueno, pues vayan a trabajar, búsquense un cuartel donde hacerlo. Pero el refugio es el lugar donde también trabajan los enfermos. Aquel padre de familia con su mujer enferma y sus niños que no podían, los querían mandar a ocupar una iglesia. Y cómo va a ir si está enfermo, que ofrezca su dolor, que ofrezca su enfermedad. Eso tiene valor, pero cuando se pierde de vista la trascendencia de la lucha, todo se hace consistir en cosas que a veces son hasta erróneas. Ojalá todos los que trabajan hoy por la liberación del pueblo supieran que sin Dios no se puede hacer nada y que con Dios hasta lo más inútil es un trabajo cuando se hace con buena voluntad. En la primera lectura de hoy, Dios invita al pueblo de Israel a descubrir su mano no sólo cuando salió de Egipto a la tierra prometida, sino hoy que viene de Babilonia también para Jerusalén. Descubrir la mano de Dios en las coyunturas históricas del pueblo ese es un gesto de trascendencia. Por eso los que trabajan, repito, por la liberación del pueblo no pierdan de vista esta medida, esta dimensión trascendente. ¡Gracias! ¡Gracias!